a la casa de Juan de Ávila. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Gracias, acá también, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo vamos con esto del WhatsApp que ya van a dejar fuera otros, otra buena lista de modelos de teléfonos celulares que ya no tendrán la posibilidad de usar esta aplicación? Sí, 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 todos los sistemas, todos los equipos con sistemas operativos Android 4.3 ya no van a funcionar y es de entenderse porque pues este sistema operativo ya es muy, muy viejito. Ahorita ya vamos en Android 10, la mayoría de los equipos tiene Android 9 y bueno, pues Android 4 ya está muy, muy viejito, o sea, tiene muchos, muchos años en el mercado, entonces pues lo han ido mejorando constantemente. Te digo, hasta la versión 10, que es en la que vamos ahorita, y por parte de iOS, los equipos con, dice la lista, el 4S, el iPhone 5, el iPhone 5C y el iPhone 5S, pero yo tengo mis reservas de esta opinión porque van a, los equipos que ya no van a servir son los que tienen iOS 9 y yo ayer que leí esta nota, encontré un iPhone 5S ahí en la oficina, lo actualicé y funcionó hasta la versión 12, entonces yo creo, estoy 90% seguro que el iPhone 5S no se va a quedar sin WhatsApp, aunque está anunciado en la lista, pero no, no entra porque si tiene iOS 12, pues ya no se quedó fuera, los que sí son los que tienen iOS 9, que al que sí le va a pegar es al iPhone 4S, pero pues también hay que entender, o sea, ya tiene 7, 8 años de edad el teléfono, ya vamos en el 11 y estamos a punto de conocer el iPhone 12, entonces esa es la noticia, muchos equipos se van a quedar sin WhatsApp, pero son equipos ya muy, muy viejitos, que yo no creo que nadie tenga uno que todavía funcione, o sea, un teléfono 8 años es muy extraña a la persona a la que le dura un teléfono 8 años entero. No, no te ha llegado ninguno hoy por ahí? No, iPhone 4S hace 2 o 3 años que ya no vemos uno, o sea. Qué lástima, a mí me gustaba, fíjate, ese modelo. Sí, era de los más bonitos porque era de de cristal por por la parte trasera también, igual que el frente, el el iPhone 12 ya viene en esa en esa tendencia, va a ser cuadradito como el 4, el iPhone 12 todo parece indicar que va a ser como un iPhone 4, pero grandote. Bueno, entonces aquí lo que cuenta es el sistema operativo, si tu teléfono se puede actualizar, pues no vas a tener problema, es lo que tú crees, verdad? Así es, eso es lo que eso es lo que yo creo, que que si tienes un iPhone con un sistema operativo iOS 10, 11 o 12, no te vas a quedar sin WhatsApp y si tienes un Android, ahí sí, pues ya la versión 4.03, pues yo creo que ninguna aplicación ni 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 de estas de transporte privado ya deben de funcionar en eso. Entonces, no creo que cause un un gran impacto, este, por lo menos en en México y en gran parte de Latinoamérica. Esa es la novedad, entonces, esta aplicación de mensajería, estamos hablando de WhatsApp, dejará de funcionar, no dice a partir de cuándo, verdad? No hay una fecha, sí. En los próximos 90 días, no han dicho, pero pues creo que al año le quedan 100 días, cuando mucho, el otro día estaba sacando la cuenta con Lizeth, faltan menos de 20 sábados para Navidad, o sea, ya se fue el año. Qué bárbaro, sí, 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 en qué circunstancias, en fin, me hablaron. Bueno, estaba leyendo también que, por cierto, WhatsApp ya viene con algunas novedades, ahora con la actualización y en el caso de de estos modelos viejitos que dices que ya sistema operativo, pues ya no da para más, no cumplen con pues los requerimientos, ¿no? De de WhatsApp, estaba leyendo que ya no, entre otras cosas, no te permitirá WhatsApp de hacer captura de pantalla. Eso es algo que que está está en todos los portales de noticias de tecnología y se me hace casi casi imposible, aunque no hay imposibles, pero bueno, ¿quién te dice que con otro teléfono no le tomas una foto al otro? O sea, no des ideas, Juan, hombre, si estás viendo. No, bueno, además, si WhatsApp saque de controlar la pantalla, alguien va a sacar una aplicación que te permite, o sea, lo veo totalmente imposible, o sea, ni siquiera Telegram, que es tan seguro, te bloquea esto, entonces, porque de verdad, pues con otro teléfono le tomas una foto y listo, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, dice, también aquí una persona dice, yo he tratado de instalar el WhatsApp en mi teléfono y ya desde hace mucho tiempo no lo pude usar. Seguramente está en la lista anterior que ya diste por ahí el año pasado, ¿no? Así es, seguramente sí, debe de tener Android 3.icacho o iOS 4 o 5. Bien, entonces eso es el sistema Android, la versión 4. Así es. De donde ya de plano ningún, vamos, es independientemente de la marca de celular, es la versión del sistema operativo, lo que cuenta aquí. Exactamente, y los teléfonos que la traen, por ejemplo, pues son de los más notorios de aquella época, son el HTC Desire, el Motorola Droid, y el Galaxy S2. Acaban de anunciar hace unos días el S20, o sea, es que sí entiendo que 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 los vayan depurando. Qué rápido va esto, ¿eh? Qué rápido. Vamos, no se ha detenido la tecnología, al contrario, estamos viendo que no perdieron tiempo, este, las empresas de tecnología, de telefonía, y en ese sentido, bueno, pues ahí está la noticia, habrá que estar atentos por lo que viene en los cambios, las novedades, y por supuesto, ahí estaremos en contacto contigo, como siempre, y antes de que te vayas, por favor, tus redes sociales, por si acaso alguien te quiere hacer una consulta, que normalmente los miércoles, pues nuestra audiencia aprovecha, porque no nos cobras, estamos en un día en el que es gratis, y le dices, te escuché en los noticias, o le mandas un mensaje a Juan Diávila, y le dices, ya le di like a tu video ahí en YouTube, ya con eso, con eso tienes ya para que cualquier duda, cualquier asesoría que necesites, la tienes gratis con Juan Diávila y todo su equipazo. Entonces, primero el WhatsApp, por favor. Gracias, Víctor, es el seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Muy bien, seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve, estás en, estás en Twitter, estás en Instagram, estás en YouTube, estás en todos lados con Juan Diávila MX, ¿verdad? Así es, ahí me pueden buscar, y ahí pueden ver algo de contenido, algo de tecnología, algo de blog diario, hago muchas cosas ahí en, en, en redes sociales para, para tratar de tenerlos un poquito entretenidos. Sí, ya te estamos siguiendo ahí con tus, con tus videos, como siempre, pues, muchas gracias, Juan, que te manden un WhatsApp, si tienen alguna duda sobre eso de, de precisamente de los modelos que ya no van a tener, no van a poder, este, actualizar esta aplicación, y cualquier duda, cualquier servicio que requieran, ustedes manden un mensaje de WhatsApp, seguramente se los va a resolver, si es teléfono celular, si es, eh, eh, computadoras, o todo lo que tiene que ver con tecnología, ahí está, Juan Diávila con todo su equipo, seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve, ¿estoy bien? Así es, Víctor, ese es el teléfono, y que me manden mensajes, nada más, ahora sí les voy a pedir un poquito más de paciencia, porque debo de confesar con agrado que cada día son más las personas que, que, que me agregan a WhatsApp, entonces, lo que antes me tomaba dos, tres, cinco horas, hoy ya los miércoles, este, ya no me pertenecen a mí, son totalmente de la audiencia, entonces, me dedico a contestar mensajes todo el día del del miércoles y parte del jueves, porque me gusta contestarlos yo. Eso es, muy bien, pues estamos igual en ese sentido, sí, sí, nos tardamos, pero ahí estamos atentos a los mensajes. Muchas gracias, Juan, saludos. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el gran favor de escucharnos, y nos vemos en el que sigue. Claro que sí, hasta el próximo miércoles, ahí te vemos en YouTube, Juan de Ávila, MX, en YouTube. Nos vamos al resumen.